Bueno, la gran anécdota resignifica en estos últimos cinco años que hemos venido trasegando, tratando de rescatar las buenas prácticas y mejorar las prácticas que se venían haciendo de manera deficiente, porque la pandemia fue un momento, cuello de botella, muy crucial para definir qué era lo que en la pedagogía servía y era significativo para replicar en otros ambientes. Aquí en la institución educativa Inem Simón Bolívar, nosotros hicimos unos semilleros donde compartimos las experiencias significativas durante, antes, durante y después de la pandemia y hemos tenido unos conversatorios muy interesantes en cuanto a compartir las experiencias pedagógicas que atraen, que impactan, que generan semilleros de ideas positivas para los estudiantes. Colombia, potencia de la vida.